¿Qué aceites son los mejores para freír? ¿Cuáles aceites son los mejores para cocinar y calentarse? Aquí te explico. Investigaciones sugieren que hay tres aceites que son los mejores para freír o para calentarse, y son los siguientes. Número 1, el aceite de oliva. Rico en ácidos grasos, monoinsaturados y antioxidantes naturales, lo que lo convierte en una opción saludable para freír alimentos, en comparación con otros aceites. Número 2, el aceite de coco. Rico en ácidos grasos saturados de cadena media, que se ha demostrado que tienen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Se encontró a estable a altas temperaturas y era la opción saludable para freír alimentos. El aceite de coco debe utilizarse muy esporádicamente, ya que es alto en grasas saturadas. Número 3, el aceite de aguacate. Es rico en ácidos grasos, monoinsaturados y tiene un alto punto de huevo, lo que lo hace ideal para freír alimentos debido a su estabilidad a altas temperaturas y por su perfil nutricional. Entre todas estas opciones, mi opción preferida es el aceite de aguacate, ya que es bajo en grasas saturadas y tiene un alto punto de humo, lo que significa que no se descompone fácilmente a altas temperaturas. Es importante que cuando estemos cocinando o friendo alimentos, los aceites no se reutilicen, o sea, no utilices el mismo aceite para freír muchas veces, porque eso hace que el aceite se pueda poner rancio o que pueda emitir sustancias tóxicas. Sabemos que consumir alimentos fritos no es saludable, así que si decides freír en algún momento, ya sabes y conoces los 3 aceites más saludables. Aquí te debo información sobre estudios que sustentan la información que te he provisto por si acaso quieres seguir aprendiendo sobre el tema. Bueno, manténgase saludables, nos vemos en la próxima.